Estamos formados para los carritos Chocone. Nos estamos durmiendo porque se tarda mucho. Es el rojo de la desesperación. ¿La qué? La desesperación. Ella quiere hacer berrinche. Ella quiere hacer berrinche. Esto sí es desesperación. ¿Esperación? No, ya, ya. Aquí en la pared. Al parecer ya vamos a entrar y eso espero porque ya está lleno de noche. Logramos entrar. ¡Yay! No te veo pero estás bien. Lo que no, no hay cinturón de seguridad, ¿verdad? No. Ok, voy a dejar grabando. ¿Vos me volteaste? No. Y esta el otro. Y la científica. Voy a dejar grabando. A ver si les veo. No, a ver ahorita. Voy a dejar grabando, espero que tu grave algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Sí, aquí está el Superman, que no se ve tampoco, pero ahí está. Y esa luz no es la luna, es un poco. Y eso rojo que ven por ahí es el Tic Flags del Quilagüeau. Y esa luz no es la luz. Ahí está la luz no es la luz no es la luz no es la luz. Mis pobres orejitas me duele. la licuadora, bueno no se llama licuadora, quién sabe cómo se llama, pero, pero este, aquí estamos, y estamos cansados, esperando a que se desocupen sus hermanos, esperando la licuadora, ¿estás grabando? ¿Copión? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿A sentarte? Yo un poquito más, no sé, pero si no, se toca sola. ¿Te toca sola? Sí, ahora sí me toca sola. Trataré de no aplastarte. Oh, entonces no, trataré de aplastarme, no. No. Ahorita nos vemos. Continuando. Estamos ahora, me duele la garganta, en la fila del Superman. ¡De noche! Yeah, baby. Después de ser apreciada, por un desconocido, ella está tapando moscas. ¡Nada! Ahora, bueno, falta poquito, bueno, relativamente poquito. Bueno, pues no se ve, pero, bueno, ahí está. Por ahí está. Y no funciona, y de qué se va a... Tardar. Tardar. Dijeron que como media hora. Media hora, y en media hora sí, bueno, ya está. A ver. Es que ya nos vamos a tener que ir. Nos quedamos con las ganas de superar el Superman. En la... Que sienten bien. Bueno, ya ni modo, despíranse. ¡De noche! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!